¡Bienvenidos a cómics en dos... ahora sí, dos minutos! En 1979, George Miller sorprendía al mundo con su visión posapocalíptica del futuro con Mad Max. Ese mismo año surgía Jeremiah, un cómic que también nos mostraba de forma distópica qué es lo que nos podría suceder. Mientras tanto, en España, el guionista Antonio Segura y el dibujante José Ortiz creaban una obra que podía competir con las anteriores. Me refiero a Hombre. Aún así, la obra no se publicó hasta 1981 dentro del primer número de la revista CIMOC de norma editorial. Unos años después dio el salto a KO Comics, revista de la que los autores eran editores, y cuando esta cerró volvió de nuevo a la revista CIMOC. El interés por la obra traspasó fronteras y llegó a Francia, Reino Unido e incluso a Estados Unidos dentro de la revista Heavy Metal. Desde su conclusión en 1994 han sido varias las editoriales que han publicado este cómic, aunque ahora, gracias a Panini Editorial, tenemos toda la historia recopilada en un solo volumen integral de una calidad inmejorable. El cómic nos cuenta la historia de Hombre, un personaje solitario y pesimista que sobrevive en un mundo asolado por las guerras, la crisis energética y los desastres naturales. Con un estilo que mezcla el western con entornos actuales, Hombre muestra en cada página hasta qué extremo puede llegar el ser humano por sobrevivir un día más, aunque sea en una tierra que no le aporta nada. Con un majestuoso dibujo que bebe de los grandes clásicos y una narrativa impecable que permite leer cada historia de forma más o menos conclusiva, Hombre es uno de los grandes cómics que se han hecho en España.